Me despierto dando tubos, le confundo, no sé si girar, dónde mirar, suspirar, respirar, el tiempo va a expirar, te podría contar miles de películas y es lo que serían, prefiero andar y recitar, tú lo vas a notar, en mi barrio poco fictis, despierta, lávate la cara, ves a buscar trabajo y pon sonrisa estilo lifting, pin pin, tu mirada de malote, atraerá antes a tu fin, en fin, se finir, la cosa está jodida, pero al menos respiras, muchos están muertos, otros en la cárcel sin cuartel, secuestrados por los bancos que deshichan a granel, muchas veces el espejo necesita tu sonrisa más fiel, por cubrirte de miel, tú eres mejor que aquel hombre, hazte valer, sin desmerecer, crecer, ser pompas o firme vas a ver, hay buenos y malos momentos, prefiero regular, antes que deambular, subir o bajar, de esta montaña rusa que me hace sudar, me hace sudar, me hace sudar. Mierda granel, mentira, jodidos y orgullosos, pensando rápido, estilo Alonso, el tiempo borró tu estafa, ya no perdura tu lacra, soñaste con fama, no, no al menos en mi barriada, firmando contratos en papel de fumar, tu firma sabes que ya no vale na', las ganas de levantarnos de la cama son cero, ey, pero tú te tragaste tu ego, jo puta, el rap no llenó tu puchero, el rap que hiciste, era lo peor, hoy con Roy buscándome la vida, no hay ninguna estrella con mi nombre en la galaxia, no creo en ídolos, salí del rayo, no creo en magia, deberían denunciarte rapper por mala praxia, mi próxima jugada, acostarme en la cama, con el culo y con la honra intactas, si no te pones precio, no pueden comprarte nunca por nada, estáis esperando a que los billetes os saquen de la cama, me pregunto cuántas veces he abierto los ojos, la verdad que no sé, cuántas los he cerrado cuando tengo un déjà vu, no sé si mi vida es un bucle o la imagen llega antes al recuerdo, tú que crees que más te puedo contar, chavales en la calle tienen sueños en práctica, pensar es libertad, pues piensa ahora que puedes, hijos de puta están pensando en cobrar por respirar, falsa identidad, hipocresía social, haces lo que quieres o te manejan como un títere, que es lo que prefieres, quieres ignorar, yo suelo pensar, ser pensamiento libre, no me van a callar, chavales en soportales piensan en mañana y mañana estaré, donde debatí hace diez años, el reflejo no es extraño, coño, antoño, tus consejos que me empapan desde que era pequeño, desde que era pequeño, desde que era pequeño. Gracias por ver el video.